Pero si conseguimos, acá lo van a ver, a la derecha de la pantalla, señora. Esto no fue premeditado. Por propósito, gracias. Golf. Usted dice, ¿qué tendrá que ver el golf con instituto? No hay, todavía no se practica en la Agustina, nada, ¿no? No, no. Pero Facundo Erpen es un tipo top, le dicen el inglés, tipo facherito, entonces fue el golf. Y nos va a dar unas clases prácticas, eso fue lo que nos prometió. Pase, pase, pase por allá, tranquilo. Permiso. Sí, yo le alcanzo acá. No, tenés que empezar, yo no sé nada de golf, no sé vos Pucho. No, no, yo de fútbol y de patina. ¿Vos, Raúl? Yo no sé nada, ¿eh? ¿Sandrita? No, menos. Arranquemos al principio. Ahora nos falta la falda al ti para clavar en el pasto y colar. No tenemos pastos tampoco. Sí, claro. Nos venimos muy separados, parce. El agarre es para que no se muevan mucho los brazos y estén más compactos. Después es el stand, ¿no? Que es para que sea firme y el swing cómodo. Es el back swing. ¿Qué es el swing? El swing es el golpe. El swing es el golpe. Entonces, el back swing, que se es así. Y una vez que llegas al último, bajás, suelto y se dice. Perdón. No, no la pegamos. No, por favor. Las cámaras. No, acá nuestro director, Bopito ahí, trae un posolidista. De abrir. Pegá suave. Pegá suave. ¿No lo ves? Así. El pucho ya entendió. Lo teórico no entendió. No sé cómo se da para los patines. Sí, igual está cada rato. No, es una astutea porque es más que nada técnico. Son casi 100 movimientos de swing, de pie hasta brazo. Y cuesta. Pero una vez que le agarró el ritmo, empezás a pegar y ves que se va larga. Más a nosotros que nos gusta. No, es lindo. ¿Quién te enseñó? Y yo empecé allá. Con Jaime Moreno, que era el que estaba ahí en el equipo. En Washington. Jugaba en Bolivia, selección. Y bueno, de ahí empezó el hábito y las ganas. Porque la verdad que es algo distinto al fútbol. Uno que vas y caminas mucho, es muy relajado. Y no hay nada, hay una línea sino el golpe. Y la verdad que es algo que me gusta hacer. Muy bien. Si nota que sabe. Sí. Me parece que estoy interesado. ¿Cuánto cobra la clase por las dudas? No, no, no. En realidad hasta Brozzini, el doctor del equipo. El que también nos da una copina, como se dicen los tips. De lo que es el golf. Y la verdad que es lindo, es lindo lo que juega. Enrique Brozzini es un personaje, lo vamos a invitar alguna vez. Porque es copiloto de rally, es baterista o guitarrista. No me acuerdo. Es guitarrista. Es guitarrista, ¿no? Juega al golf, hace un poco de todo. Ya sabemos con quién invitarlo. Entonces uno toca la guitarra y el otro el piano. Hacemos ahí la... Bueno, y otro rockero que sabe algún tema en este ojo. Claro. O hace poco. Che, gracias por la clase. Muy bien. Muy instructivo. ¿Juega alguno al golf de tus compañeros actuales? No he preguntado, pero creo que como son muy chicos, creo que habría preguntado a Lagos porque lo veo que es muy tranquilo que puede jugar. Lagos. Lagos, sí. Ah, ¿sí? Ah, vos lo ves por la forma de ser. Sí. Por la forma de ser, puede ser. Igual de los otros que se fueron, Loco Carranza que jugaba bien, ¿no? Sí, éramos dupla contra Carranta y Ambrosini. Que siempre terminamos pagando el almuerzo y la ronda del golf. A vos siempre te toca pagar. Sí, porque jugábamos, jugábamos. No, porque jugábamos y... No tenemos nada. Sí, sí, no. Dejálo ahí. Dejálo ahí. Gracias a nuestro amigo Tato Grande. Sí, le mandamos un beso grande. Otro burgués que juega al golf como Erpen. Sí, lo tenemos claro. Entonces nos prestó los implementos, ¿eh? Sí. Se nos terminó el programa. Increíble. Todo lo que faltaba por contar el Pucho Bersotino. Nos quedó un montón de cosas. Montones, ¿eh? Sí. Pero un agradecimiento muy especial a Raúl porque sabemos el esfuerzo que hizo para venir, ¿eh? Por los horarios, por acomodarse. Para el Pucho también que está pasando un día muy especial. Y para vos Facundo también el agradecimiento. Y en cualquier momento nos juntamos de vuelta, che. Por supuesto. Muchísimas gracias. Ha sido un buen gusto, ¿eh? Así que los esperamos el próximo miércoles aquí por la pantalla de Show Sport. Hasta el miércoles. Gracias. Chau. Chau.